Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Me quedo porque no quiero que se pierda este oficio, este sabor, este olor. Me quedo porque pertenezco a este paisaje. Porque aquí un vecino es más que un vecino. Me quedo aunque no siempre sea fácil quedarse. Me quedo porque quiero que esta escuela siga abierta. Porque con mi trabajo puedo hacer que otros vuelvan. Me quedo porque me he preparado para quedarme. Porque para mí la oportunidad está aquí. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correos Market. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.